Cada vez que vengo a verte, me encuentro un fulano, y todita tu familia me traen ya de encargo, no les paso ni tantito, ya entiendo por qué. El si tiene su ranchito, yo no tengo nada, él podrá tener a todos como una manada, tendrá toda tu familia, ¿a cambio de qué? Vos cumpliendo los caprichos de ese viejo Bernabé. Vos cumpliendo los caprichos de ese viejo Bernabé. Vos ahorita todavía es tiempo, que mandes al diablo, que no te deslumbre el oro, ni tierra, ni rancho, el amor es lo que vale, me tienes a mí. Mira chula si te animas, te espero el domingo, que toda la gente vea que te vas conmigo, y que sepa tu familia y el rey Bernabé. Que te vas porque me quieres, que yo nunca te obligué. Que te vas porque me quieres, que yo nunca te obligué. Ahora si nada me importa, ya estás tú conmigo, si tus padres se oponían, ni modo han perdido, y si quieren aceptarme, su yerno seré. Y olvidando lo pasado, porque tu amor lo gané. Y olvidando lo pasado, porque tu amor lo gané. El amor siempre lo puede, y nunca el dinero, y si no hay interesados, la prueba lo tengo, no quisiste tú venderte, me quisiste a mí. Rechazando tierra y rancho, por amor que te ofrecí. Rechazando tierra y rancho, por amor que te ofrecí. Rechazando tierra y rancho, por amor que te ofrecí.